El lanzamiento de la fase de vacunación del presente año se la realizó en Cayambe el día lunes 18 de julio. El lanzamiento de la campaña lo realizaron tanto el ministro de Agricultura como nuestro director ejecutivo con el fin pues de seguir manteniendo y mejorando el estatus sanitario del país, porque pues hay que recordar pues que el Ecuador está declarado por el organismo internacional correspondiente como país libre de fiebre aptosa con vacunación en el territorio continental y libre de fiebre aptosa sin vacunación en lo que es las Islas Galápagos. La fase pues dura 45 días y pues lógicamente para iniciar la fase la agencia ha hecho un gran esfuerzo en los pasos previos para iniciar una campaña de este tipo porque… ¿Qué se refiere a pasos previos? Bueno, los pasos previos son por ejemplo el tema de hacer todo el trámite correspondiente para adquirir por ejemplo la vacuna, los certificados de vacunación, de elegir las operadoras en territorio, de ver quiénes van a hacer el trabajo en territorio que son los vacunadores. Entonces, toda esta logística se trabaja con mucha anterioridad para tener a punto la fase de vacunación como nosotros la llamamos y no tener mayores imprevistos durante el desarrollo de la misma. Bueno, ¿qué necesita en este caso quien desee acudir a esta vacunación, llevar a sus ganados? ¿Cómo es el trámite para poder acceder a esta vacuna? Bueno, el sector ganadero pues ya lo conoce, nosotros venimos vacunando ya varios años pues y para los nuevos ganaderos pues informarles que en la provincia del Carchi tenemos tres operadoras que van a vacunar durante los 45 días, divididas de la siguiente manera, en lo que es el Cantón Tulcán y el Cantón Huaca, la operadora es el Colegio de Médicos Veterinarios, en lo que es los cantones Montúfar y Bolívar, la operadora es la Asociación de Ganaderos de Montúfar, en los cantones de Espejo y Mira, la operadora es el Centro Agrícola de Espejo, que son las operadoras que en la provincia de Carchi nos apoyan en el tema de la vacunación de fiebre aptosa. ¿Qué trámite debe realizar el ganadero para poder vacunar a su ganado? Ningún trámite porque ellos lo que tienen que estar pendientes de cuándo va a pasar la brigada por su sector. Hay que recordar pues que nosotros aquí, a diferencia de en otras provincias, hemos optado por tener tres operadoras para dar una mejor atención al ganadero. En este sentido, debido a la dinámica de la vacunación que se desarrolla en nuestra provincia y en el país, lo que se ha optado es un día antes de que se realice la vacunación por el sector, la brigada pasa haciendo un perifoneo previo y al siguiente día realiza la vacunación. Ahí la vacunación, los vacunadores van a vacunar primeramente el predio más lejano de esa ruta, para después ir haciendo un barrido de retroceso, que es decir, que van del sector más lejano acercándose al punto más cercano, posiblemente puede ser a un centro poblado. Eso tiene una lógica para optimizar recursos y también para lógicamente la brigada vaya saliendo conforme va vacunando a un sitio donde al finalizar su jornada puedan movilizarse tranquilamente a la operadora para depositar el resto de la vacuna que algunas veces le sobra y reportar los datos diariamente que nosotros necesitamos que se los envíe a la operadora y posteriormente a la agrocalidad. Ahora, las fechas de las brigadas y los horarios es importante para que el sector ganadero esté al pendiente, como usted lo dijo. Así es, bueno, depende del sector, pues como le dije, las brigadas, ellos perifonean un día antes, las brigadas comienzan a salir a los sectores desde las 4 de la mañana para dirigirse desde los… Por ejemplo, aquí en Tulcán, ¿cuándo será eso? Bueno, aquí jugamos mucho por el tema del clima, justamente la brigada en estos momentos se encuentra en el sector de Chical y Maldonado. Bueno, conocemos… ¿Ayer ya inició? El día lunes inició, el día lunes inició, conocemos y estamos muy pendientes del trabajo de la brigada en Chical y Maldonado, porque como ustedes conocerán, pues el clima en el sector está bastante indolente, hay mucha lluvia y nosotros estamos esperando que el sector de Chical y Maldonado se termine de vacunar esta semana, pero en caso de no poderlo hacer así, pues nos tendríamos que ampliar tal vez uno o dos días más en ese sector para que la brigada pueda salir ya a lo que es los Tulcán, los sectores más cercanos de Tulcán. Ahora, ¿ustedes tienen un cronograma para que podamos informarlo y decir, tales días va a ir a las demás parroquias del Cantón Tulcán, de la provincia del Carchi, los cantones, parroquias… Como agencia nosotros al inicio de la campaña tenemos un cronograma establecido, un cronograma tentativo, pero como le indico, o sea, debido a cómo se va desarrollando la campaña, ese cronograma se modifica y se modifica bastante, por eso es que hemos optado todas las campañas de un día antes, informarles el sector que se va a vacunar. Tenemos previsto, como mencioné, que la vacunación se realice esta primera semana, sectores de Chical y Maldonado, pero debido a la lluvia, debido a las condiciones climáticas de la zona, posiblemente, muy posiblemente, tengamos que alargarnos uno o dos días, lo que nos nos toca todo el calendario de los 45 días, entonces tenemos que ir ajustando, por eso nosotros lo que optamos es informar paulatinamente con el perifoneo, que es una manera mucho más eficaz. Lo que les pedimos a los ganaderos, pues muchos de los ganaderos aquí en la provincia ya conocen este sistema, porque es el sistema que durante los años nos ha dado mejor resultado, en alguna ocasión, pues optamos también por salir a los medios, decirles tales fechas van a estar en tales sectores, pero lamentablemente por estas situaciones que se presentan durante el desarrollo de la campaña, pues no es tan recomendable decir vamos a estar en tal sector tal fecha. El perifoneo nos ha dado muy buen resultado, hay una mejor cobertura en el tema de vacunación y por eso es que las tres operadoras ya trabajan con este sistema que ya lo hemos probado varios años. Es decir que ni siquiera se les puede informar, por ejemplo, tales tiempos estaremos en tal parroquia, aunque sea no el horario ni los días, pero si está establecido así o no. Sí, tenemos establecido, por ejemplo, en este momento, como le dije, en esta semana estamos vacunando en lo que es Cantón Tulcán, en el sector de lo que es Maldonado y Chicala. En el sector de Montúfar, Montúfar como abarca lo que es Bolívar y Montúfar, perdón, estamos en el sector de La Paz y en el sector de Bolívar. ¿Después a dónde se continuará? En Mira, estamos por ejemplo en Mira y en Jacinto, Gijón y Camaño. Tenemos previsto que, por ejemplo, para Tulcán, posiblemente salir a la zona, a lo que es la zona dimítrofe, que vendría a ser, por ejemplo, los sectores de Tufiño, Urbina, que es aquí en el Cantón Tulcán. Entonces, como les mencioné, esto va siendo muy dinámico en base también a los requerimientos que, y más que todo, cómo nos deje trabajar el clima, ¿sí? Por ejemplo, estamos ya viendo la manera de cómo lograr vacunar en el sector de Monteolivo. ¿Qué pasa si el clima se presenta torrentoso, lluvias, no se vacuna ese día? Bueno, ese día, de acuerdo a cómo se presenta, a las facilidades que podamos acceder, pues, si es que se logra acceder al sector, a pesar de que esté lloviendo, se hace la vacunación. Si es que por alguna circunstancia no se puede llegar al sector, pues tenemos que nuevamente ingresar con esa brigada a ese sector para poder dejar vacunando todos los bovinos ahí. Una vez que se termina el barrido, continuamos con los otros sectores, lo posible para no dejar animales sin vacunar. El objetivo nuestro es vacunar el 100% del lato bovino y así, como lo hemos hecho los anteriores años, pues garantizar que no hay el virus de fiebre aptosa en nuestro país. ¿Cuántas dosis se impondrán acá en la provincia del Carchi? En la provincia del Carchi tenemos una meta de 160 mil animales a ser vacunados. Aproximadamente eso equivale a unos 9 mil 460 predios que los vacunadores estarán recorriendo toda la provincia. Lógicamente debieron tener un levantamiento de datos previo, ¿no? Sí, justamente nosotros trabajamos con este valor en base a los históricos de las vacunaciones de los años anteriores. Tenemos un margen en más y en menos que siempre lo manejamos por muchas cuestiones. Puede ser problema de nacimientos, por ejemplo, que nos podría incrementar el número de animales a vacunar o puede ser por alguna situación de, por ejemplo, no hubo pasto y las ganaderías comenzaron a vender los animales y esos animales lógicamente ya fueron sacrificados para carne o se movilizaron a otras provincias donde todavía hay pasto. Entonces, tenemos un rango que nos permite aumentar o disminuir esa meta. Qué bueno. El país dice que está invicto 11 años sin fiebre aptosa. Justamente, tenemos 132 meses que no se han presentado ningún foco y tampoco ningún brote de fiebre aptosa y eso no lo decimos nosotros. Eso ha sido corroborado en estos meses que pasaron por el muestreo que realizó el organismo internacional. Afortunadamente, no tenemos circulación viral de aptosa en el país. Esto está corroborado con análisis de laboratorio y supervisado por los organismos internacionales. Perfecto. Estimado Fernando Villarreal, también ahí es importante aclarar y decirle a la ciudadanía que un total de 4.6 millones de animales bovinos y bufalinos serán vacunados. Sí, justamente. Esa es la meta a nivel nacional y para esto hay una inversión que hace el Estado de 5.5 millones de dólares. La campaña dice que está a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Pues nosotros somos una institución adscrita al Ministerio de Agricultura y Ganadería, por eso es que nosotros somos los ejecutores y los supervisores de cómo se va desarrollando la campaña. Aquí hay una calificación previa de los operadores que Agrocalidad la realiza y también no es que simplemente los vacunadores aplican las dosis y no tienen una supervisión. Ellos tienen una supervisión tanto del operador que se encarga de la vacunación y de técnicos de Agrocalidad que supervisan también el trabajo de los vacunadores. Bien, para que los oyentes nos puedan comprender, ¿qué es la fiebre aptosa? Bueno, a mí me gusta y desde que inició el tema de la pandemia de COVID, para que me comprendan los ciudadanos, COVID es causado por un virus. En el caso de fiebre aptosa, igualmente es ocasionado por un virus. Yo hago esta relación para que muchos que no tienen relación con el campo puedan entender el problema que es el tema de fiebre aptosa en bovinos y bufumalinos, en realidad en los animales que tienen pezuña hendida. El virus de fiebre aptosa, pues ataca al animal y eso primeramente lo que hace es que tanto en las ubres como en la lengua les produzca lo que llamamos unas aptas, que son unas ampollas que le impiden comer al animal. Eso a la larga, pues provoca reducción en la producción si son vacas lecheras y posteriormente la muerte debido a que el animal no puede alimentarse correctamente. ¿En este caso solamente es a los bovinos, tal como dice la campaña? Pues en este momento, como la afectación es para los animales de pezuña hendida, el país lo que vacuna es a bovinos y bufalinos. ¿Qué son qué en este caso? ¿Los bufalinos y los bovinos? Los búfalos, los bovinos vienen a involucrar lo que es el ganado, lo que comúnmente llamamos los vacas, toros, terneros, terneras. Ya. Sí, hay que recordar también aquí pues que la vacuna tiene que ser aplicada a todos los animales. Y por ende dañaría la producción de carne, de los cárnicos, de la leche, en el caso de que hubiera un foco de contagio. Justamente, o sea, aquí la afectación, por un lado, en el caso de presentarse un foco de fiebre actosa, primeramente nos afecta como país debido a que nos quitarían el estatus que tenemos actualmente y eso es una pérdida económica no sólo para el sector ganadero, sino también para el sector agrícola, porque al haber un problema de estos, nos cierran mercados internacionales. Sí, hay reducción en la producción de leche, como lo dije anteriormente, se cierran los mercados para el tema de exportación de leche y carne y pues nuevos mercados que estamos trabajando para la apertura prácticamente se nos cerrarían. Esa es una de las grandes ventajas y el gran plus que tenemos ya como país, que lo hemos luchado por muchos años, de erradicar prácticamente fiebre actosa del Ecuador. La segunda fase, ¿cuándo inicia? En realidad, conforme lo que se ha venido manejando, es muy posible que se realice una única fase en el 2022, eso estamos, eso ya en el transcurso del año se estará analizando, porque pues lógicamente anteriormente teníamos la necesidad de hacer dos fases en el año, debido a que pues teníamos, éramos un país con grandes problemas en el tema de fiebre actosa, pero vamos viendo que y con estudios que al no haber circulación viral, ya los animales nacen incluso con esa inmunidad y esperamos más bien después de algunos años ser declarados país libre de fiebre actosa sin vacunación.